¿Qué es la forma de trabajar para que los dos se sientan de manera pareja, conjunta y mancomunada? Así que me estoy asombrada de lo que decía recién en el ciclo, por la convocatoria. Agradezco su tiempo, su predisposición y que estén dispuestos a poder nutrirse de nuevos conceptos, de nuevas técnicas para poder trabajar todos juntos. Como dijo nuestra querida vice, muchísimas gracias a usted por la convocatoria. Y hablamos de trabajo, entonces es evidente que son muchos los que han venido. A la mayoría de millones me comuniqué por teléfono, era para saber si estaban interesados en realizar algún emprendimiento de tipo asociativo. No les hablo de cooperativa de trabajo, pero bueno, la mayoría me dijo que sí. Y en las cooperativas de trabajo hay algo que son los valores, los valores cooperativos. Y acá hay uno que ustedes ya lo han cumplido. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes forman parte del grupo de mujeres que han realizado los barbicos solidarios. Y ese es un valor, la solidaridad. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que queremos tratar. El hecho de que hayamos convocado, empezamos de a poquito, ¿sí? Y cuando se fueron agregando, y la mera me decía, tengo que llegar a los 10.000 barbicos. Y yo decía, y no, con esta poquita cantidad de mujeres no se puede. Y cuando se empezaron a agregar, y una, y otra, y otra, y ese hecho con el taquio maravilloso, que es la solidaridad, hemos superado los 10.000 barbicos sociales. 10.300 y pico barbicos solidarios. 10.300, ahí la contadora de barbicos, ¿no? Así que, bueno, eso, en la oficina de empleo, ¿qué hacemos? Intentamos que en este, en nuestro querido rollito, haya trabajo. ¿Sí? Estamos pasando momentos difíciles. Sabemos que hay negocios que han diminuido sus ventas, por ejemplo, de la pandemia. Pero siempre decimos que de las crisis surgen oportunidades. ¿Sí? Y por ahí, si alguna de ustedes estaba, se dedicaba a confeccionar ropa, que ahora no podía hacerlo, se puso a confeccionar barbicos y le buscó la vuelta. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? De poder llegar y aprovechar esta ayuda, o este conocimiento que nos brindan desde el gobierno de la provincia de Córdoba, desde el municipio, para que ustedes puedan llegar a formar una emprendida, ¿eh? Lo que pasa es que ustedes, la municipalidad, la municipalidad de la emprendida, nos va a acompañar, ¿sí? Nos va a acompañar en la gestión de la posible especialidad y a medida que ustedes estén dispuestos. Bueno, amigo, barro. Soy secretaria de Modernización de la Municipalidad de Arroyito y junto de mi órbita de trabajo, tengo la Oficina de Empleo, que justamente por eso estamos hoy aquí, porque cuando empezamos a pensar qué podríamos hacer, lo primero que dijimos era empleo. De hecho, bueno, si ustedes han podido escuchar alguna vez a nuestro intendente, siempre lo mencionaba en sus discursos. Pero vamos a hablar de todas estas cuestiones. Lo importante es que estamos acá. Gracias a ustedes, llegamos a cumplir el objetivo. Cuando empezamos con los primeros rollos de tela, estábamos con Gaby y le digo yo a las chicas de la Oficina de Empleo que tenemos que llegar a hacer 6.000. Nadie dijo nada. Yo dejé el silencio. De por si a mí me considero una persona bastante, como muy proactiva, estoy todo moviéndome y te lo han dicho que está la loca. Se miró barrijo y le preguntaba, chico, imposible. Y ellas mismas empezaron a dar cuenta que no iba a ser imposible porque en lugar de 12 empezamos a tener a 20. De 20 a 25 y llegamos a 69 personas produciendo barrijo. Entonces iba a ser muy loco de nuestra parte y muy descabellado que nosotros no hiciéramos una lectura de eso. Que había gente que cuando nosotros le íbamos a llevar la tela a su casa, nos decían que no estaban haciendo nada y que les gustaba lo mejor hacer algo. Entonces nosotros dijimos, no, acá tenemos que pensar. Y fue el momento este de las cooperativas. Seguidillo de cosas, pasaron que se nos acercaron muchas personas. De hecho, en plena cuarentena, viene el representante de la subsecretaría, perdón, subsecretaría de cooperativas y mutuales de Córdoba, del gobierno de Córdoba, en plena cuarentena. Viene porque era un hecho que nos podrían dar la mano para iniciarlo. Bueno, es así tanto que están interesados y para que ustedes realmente, yo les decía, chicas, les busquemos herramientas para que esta gente crea que sí es posible este trabajo. Vamos a tener una comunicación, una videollamada con él y él les va a hablar, uno de los capacitadores les va a hablar y les va a comentar de qué se trata ser cooperativas. Formar un aprendimiento asociativo, no les hable de cooperativas de trabajo, ¿no? Y varios me estaban muy entusiasmadas. Me dijeron que sí, que les interesaba, pero que, bueno, querían saber de qué se trataba. Entonces, bueno, esa es la idea, por eso los invitamos. Y, bueno, hoy día después, que terminemos la reconexión. Bueno, queremos saber cuáles son las expectativas de ustedes, ¿no? Si realmente estarían, si les gustaría, porque eso de trabajar con otro no es fácil, ¿no? Porque, bueno. Nada, en que nos expliques vos un poco de qué se tratan las cooperativas. ¿Qué es una cooperativa? ¿Cómo funciona una cooperativa? Tenemos acá más de 30 personas. Muchas de ellas, bueno, yo les había comentado lo que había pasado con el tema de los barbijos. Hay algunas, por ejemplo, que ya han participado de otros emprendimientos también del tipo colectivo. Y, bueno, ahora un poco es escucharte a vos. Voy a ponerlo más fuerte que podamos, porque no sé... Bueno, me presento. Mi nombre es Franco Virela. Y pertenezco al equipo de las instituciones de las redes virtuales. Que es el orgánico máximo a nivel provincial en nuestra región. Y prácticamente, en el área, digamos, de la región, a nivel territorial provincial, todo lo que es conformación, es conformación de las redes virtuales. Y, bueno, ya acá, nosotros vamos trabajando haciendo un proyecto con la negra, tratando de optimizar esta cabrita para poder orientar los posiciones de ustedes. Y, bueno, es que tengan un mínimo conocimiento de qué se trata de la cooperativa. Y cuál es el proceso de trámite en el que vamos a nosotros a jugar los armas en esta situación especial que nosotros estamos pasando en el marco de las agencias sanitarias. ¿Cierto? Bueno, la idea de participar en esto es ayudarnos a ustedes a enmarcar una actividad que seguramente hay algunos que puedan tener desarrollados previamente o otros que tienen el problema, ¿no?, de iniciar una nueva actividad y darle forma legal a través de la cooperativa. Seguramente, ahora algunos de ustedes que han tenido participación, a lo mejor en alguna otra institución, a lo mejor en alguna otra institución, a lo mejor en alguna otra cooperativa. Y, bueno, así que la idea es que ustedes, bueno, primero nos conozcan a nosotros como organismo y sabemos que siempre que pueden contar con nosotros no sólo en lo que va a ser el proceso del arma, de los grandes administrativos, no, la idea es que se sustenten en las circunstancias de la vida, durante todo la vida de la vida, de la vida de la persona, ¿estamos? ¿Cuál es lo que tenemos nosotros como meta? No sólo en este momento en particular, sino como en general, la idea es el acompañamiento de los grupos pre-cumbrativos para su armado, su constitución, esto quiere decir que nosotros lo podemos apoyar, le vamos a dar su aporte técnico y las herramientas para que ustedes puedan, en este caso, conjuntamente con la gente de la municipalidad, poder llevar a cabo su entretenimiento, sino que la idea nuestra es que estos grupos subsistan con el tiempo. No queda demasiado en la cooperativa por el hecho de iniciar un proyecto de inquietud. Así que vamos a tratar de que tengan un acertamiento, dependiendo el rubro que va a dar en México para las ciudades de la cooperativa, con otras cooperativas que tienen experiencia previa, las tareas que tienen que estar para hablar ustedes, y asesorarlos, para lo que sea administrativo, nosotros siempre, con lo que es la comprensión de individuos y de más cohesiones que van a ir bien una vez que se conforman a la cooperativa. Pero más que nada, el que yo doy es hacer una pequeña introducción para que, como se dice Rache, ustedes salgan por un pequeño conocimiento de qué va a ser el entretenimiento de la cooperativa, de qué se trata de la cooperativa, cuál es el concepto, algo muy simple, como pueden contar, cuáles son los modelos que nos componen, y cuál es el objetivo que van a tener, o el objeto social que tiene que desarrollar, para poder emprender, un enfermo de la empresa que pretende desarrollar, ¿cierto? ¿Se escucha bien, Atarí? Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Se congelan. ¿Todo bien, Franco? ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? Bueno, contame básicamente, y en este domino, es el traje de la cooperativa, como dice la relación, seguramente hay algún que está aquí, con el conocimiento previo, que se ha participado, que se ha escuchado, con la herramienta de la cooperativa, pero bueno, y es contarles y conceptualizarlos, y hacerlos bien fáciles y simple, porque ustedes, lo han recibido bien incluyendo, porque se trata de la empresa cooperativa, cuando la empresa cooperativa, trató de resumirlo, perdiendo el auto, el minuto, pero siempre al año, cuando lo he usado, le mascarilla, eso propone decir que una cooperativa, una empresa, que se pose en conocimiento, y que se controla democráticamente, que quiere decir, si no es bien un software, estos dos reclutadositos, que hemos resumido, muy acotadamente, que se trata de la cooperativa, quiere decir que una empresa, que se pose en conjunto, ¿por qué? porque es, voluntad, un conjunto de voluntades, que han decidido, conforme a este objetivo. Ahora, no se trata de una voluntad incluyente, ustedes, deben ser un grupo, que es uno de los requisitos, para cobrar, la cooperativa, deben ser un grupo, que esté decidido, llevar cada una actividad, porque, ustedes necesitan, se pasan las asesidas, como en este caso, creo que, en el caso de todo, que a veces hay, que es la asesida, la asesora trabaja, no sé si es todo un tipo, grupo de amela, o son varios grupos, de cooperativa. No, les preguntaba, junto a si, todos los que están en la reunión, pertenecen a un solo grupo, que es el grupo de cooperativa, o son varios grupos. O sea, se los ha llamado, porque, hay un... Están presentándose todos, para tener una introducción. Es para tener una introducción, coinciden, algunos que han estado trabajando, en el tema de los barbijos solidarios, te acordás que habíamos estado hablando? Bueno, pero como recién también, como recién también hablábamos con él, lo que a lo mejor de acá, surgen otros, otras cooperativas, que no necesariamente una textil, puede surgir, no sé, una de huerta, o lo que sea, pero la idea es que, que podamos tener esta introducción. Perfecto, perfecto. Bueno, justamente, es un comentario de que, se conceptualiza un cómputo, de qué es una cooperativa, de tener, de qué es una empresa que dispose en cómputo, entonces, hablamos de que es un cómputo de voluntades, o sea, no te vas con un individuo, para poder llevar a cabo una cooperativa. En este caso, todos ustedes, por ejemplo, en este conjunto, como van a aprobar ya, tienen un requisito mínimo, para poder comprobar una cooperativa, que es un número mínimo de socios, tienen que reunir un conjunto de, mínimamente, para arreglar la cooperativa y el trabajo, seis casos, de seis casos para arriba, no hay, donde, en la cantidad, pero seis, que es el único para poder comprobar una cooperativa, y el trabajo, ¿estamos? En ese caso, como les decía, van a reunir, esta primera parte, lo que es el concepto de todo el estar con el mundo. Pero el apoyo que estamos en la parte, es lo que le depende de ser una empresa que no es una empresa clásica, y es que a esta cooperativa, que nos va a poseer entre varios, para tomar cuanto a la remota de su camión. Y quiere decir, la participación de congén, cuando incluye una cooperativa, es el gobierno de la cooperativa que tiene un socio, en cuanto a la cooperativa. ¿Por qué? Quiere decir, que van a tener la posibilidad, tanto de hablar, y ser escuchados dentro del acuerdo de Mórganos, como de votar, sobre todas las decisiones parlamentarias, sobre toda la vida de la cooperativa. Y esa es la principal diferencia, con una empresa clásica. ¿Por qué? Si yo soy parte de una empresa clásica, salvo, que sea dueño de una empresa, yo no tengo dos y votos, para que tome la decisión. Simplemente voy a cumplir un rol de empleado, seguramente. En cambio, la cooperativa de trabajo, en este caso, no tiene empleados. Van a ser todos socios. No quiere decir que van a tener roles dentro de esa actividad que van a desarrollar. Por el hecho de ser socio, que va a hacer lo que yo quiero. No, cada uno va a tener las tareas, y a acuerdo a las tareas que realice, va a ser la reintroducción de esta persona agresiva, al cambio de las tareas que van a organizar. ¿Estamos? Pero, la utilidad de la diferencia con una empresa clásica, es, primero, que la deciden a tomar el grupo de un grupo de un grupo, y, segundo, de que van a hacer un control de monstruos, porque eso es fundamental, y es el derecho principal que tienen los socios dentro de toda la cooperativa. Vamos, eso va a tener que tener en cuenta a la hora de armar. Es fundamental de que se pueda hacer de una manera más importante y todo el tiempo para el empleado, para poder resolver coerciores a las cuales se amplian la distribución de la cooperativa. Es importante la política y las preocupadas en el que está participando. Entonces, es muy, muy clave el rollo de los socios y la participación que tienen que tener dentro de una cooperativa. No es simplemente ir a realizar la tarea en sí, como puede ser en este caso a los que estaban utilizando la rica, sino, es un aspecto importante que sí involucre en la toma de decisiones durante toda la vida de la cooperativa. Eso hace a una de las funciones principales que tiene el socio, los gobernadores principales que van a tener un socio y eso hace que se desarrolle la cooperativa. ¿Estamos? Eso como para darle un palazo que era de que es un concepto de una cooperativa. De acuerdo, nosotros tenemos un proceso que va a ser un proceso de contribución y voy a decir que participaron de ustedes un talento que tienen una charla de cooperativa y la voy un poco abierto con los saludos de la cámara para hablar de la cooperativa. Bueno, pero creo que es muy simple, se debe traer ese requisito de un de los mínimos sonidos, pero la cosa es como voy y punto aquí inicia. Bueno, se pregunto tan simple como, ¿qué se quiere hacer? ¿Hace que hay tío? ¿Cómo voy a hacer esa actividad? ¿Y quiénes lo van a hacer? De alguna vez que estas preguntas las tengan algunas personas que se llaman los judiciadores que son los que tienen un judicia. Realmente debe reunir digamos el consenso de la libertad de todos los humanos para que no se pueda hacer. Y de estas preguntas que ¿qué hacer? ¿cómo hacerlo? ¿Quiénes lo van a hacer? Sale un concepto que es el objetivo social y la popular. El objetivo social es que tiene una cooperativa de trabajo enérico para todos independientemente del rubro que va a dar ¿quién? Es el acceso al trabajo de cada uno de los socios. ¿Estamos? Socios como yo les dije y van a ser eso y no van a ser enviados de la cooperativa porque la cooperativa de trabajo no tiene empleo tiene socio tiene asociado. Todos deben conocer que sí o sí aquellos que forman parte de la cooperativa de trabajo leen y participar en el proceso productivo de la mesa. ¿Qué quiero decir? Yo no puedo ser socio de la cooperativa de trabajo sino ser parte del proceso de producción de ya no lo voy a decir a la de ustedes. A ver, ¿a qué voy con esto? Yo puedo ser parte de la cooperativa de trabajo y trabajar en otro lugar en el mundo si no hay ningún problema sino que no existen limitaciones con ellos. O sea, puedo tener un trabajo en blanco y al mismo tiempo ser parte de una cooperativa de trabajo. También puedo ser parte de varias cooperativas de trabajo al mismo tiempo si puedo ser parte de la cooperativa. No hay una limitación en cuanto a esto. Pero sí o sí en mayor o menos medida tengo que trabajar en la cooperativa. ¿Estamos? Yo puedo ser socio para que me elije la batería de la cooperativa y dedicar mi actividad a la parte administrativa. ¿Se entiende? Si soy parte de la cooperativa y me elije como miembro de la Junta de la Morga no sea sea presidente, secretario, suave, o sí. Yo no puedo ser parte de la cooperativa para trabajar solamente de las tareas que tiene un presidente o un secretario o sí. No, voy a formar parte también del proceso de producción que si a por lo corto se va a dar a cabo el grupo se entiende como puede ser una cooperativa de estilo donde no es un ejemplo que está realizando barricos o van a trabajar todos los miembros de la cooperativa en el proceso de producción. Y de acuerdo a lo que me decía entre ustedes va a ser la redistribución que reciba cada uno de los socios por la tarea que realiza. Porque hablo de redistribución y no distinto. Pero yo no sé que una cooperativa de trabajo no tiene empleados. Entonces como son todos socios se va a restringuir el trabajo de acuerdo a la tarea que realice cada uno. Y cómo se va a pagar esa redistribución va a ser a lo que decían ustedes. Usted va a tener autonomía y dependencia para decir este tipo de trabajo la hora que realiza por este trabajo puesta de trabajo. Por otro tipo de trabajo que se va a realizar dentro de los operativos la hora de puesta de trabajo. Ellos lo van a decidir ustedes en la facultad. ¿Bien? Van a tener dentro de los órganos de redistribución ustedes van a decidir cuánto va a ser la redistribución por cada una de las tareas que van a realizar cada uno de los socios. ¿Ustedes tienen caído? Sí. Sí, 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 sí. ¿Sí? Bueno, entonces cuando le dije reciente de estas preguntas siempre va a salir la creación de la cooperativa de qué hacer, cómo hacer lo que tiene lo que va a hacer, con qué recursos no debe hacer, sale lo que es el aspecto social que es el acceso al trabajo a cada uno de los socios. ¿Qué mereces? Pero después ustedes van a tener que decidir el cual para el aspecto social un rubro. ¿Estamos? No todos en la cooperativa de trabajos anuales. Hay diferentes tipos de cooperativas de trabajos, distintos rubros. Como hablamos, tenemos rubros patronómicos, rubros textiles, que son algunos de los tipos que van a dar a ustedes. Entonces, en específico, ustedes van a tener que decidir cuál va a ser la tarea que van a realizar. No puede elegir un rubro muy amplio, como el tenés. No se aprueban esas cooperativas de trabajo que han decidido realizar tareas que no son compatibles entre sí. Supongan, y en el círculo de cooperativa de trabajo gastronómico, no es que el diagnóstico y el tipo que es un tío. No, no son compatibles entre sí. Pero se van a tener que elegir como un rubro. Entonces, como yo les he dicho, tomen esta pregunta que es tan simple que es tan simple como el tal de recién. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿A dónde lo van a hacer? Cuando respondan eso, si quieren ustedes pueden pasarlo por ejemplo de esas preguntas, nosotros los podemos estudiar con respecto al rubro y después llegan ellos. ¿Estamos? Es fundamental que ustedes sepan de qué la actividad que van a tener aquí sea viable. ¿Qué quiere decir? que puedan estable, se preñeanlo, porque de eso depende la durabilidad de la... ... ... ... ... ... ... ... ... sino que pueda ser que se pueda perjudicar en el tiempo y que sea reestable para las personas que integran, que se atienden. Entonces, fundamental es que ustedes tengan bien decidido esto y que se pasen en el ojo ¿por qué? Porque hay un organico que va siempre que tiene ángulo y uno va a funcionar con la cantidad de un kilo de agua. Este organico uno va a ser cuando se presenta es un edificio que se ve lo que se va a hacer en el caso de sucesivamente y uno de los patrones pero tenemos un organico al edificio. Franco. ... 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 que se va a hacer la reconformación de los patrones que son por ejemplo la adhesión ambiental y refugiaria ¿qué quiere decir esto? Que yo no puedo ser obligado a hacer parte de la popular todo el todo el miembro como socio y por socio que la gente de la comunidad de la comunidad debe hacerlo porque está propio. Y no debe existir ningún tipo de edificaciones a la hora de que una reunión de la reunión que se constituyera no debe haber edificaciones con respecto al género orientación sensual raza reposición política religiosa de las personas que tienen por parte de la comunidad esto no quiere decir si tiene que el único que el transcurso a la izquierda sobre que ven si de nuevo de la tierra conformada ¿no? Ustedes van a tener una razón de decir si el partir de ingreso no o socio o no van a tener que analizar si reúnen los requisitos por ejemplo con el mismo que aquí usted no se se ha trabajado con el Estado de la comunidad ciertas personas cuentan las experiencias y así lo hacen muy que al fin en la sociedad activa y demás cuentan pero no pongan en un otro de estas personas que son de los de la democracia y el de la política de que lo repase para pedir el acceso o participación a el gobierno cooperante ¿estamos? Después hay otros demócratas porque era lo que le no brava otro de los principios y esto habla de la participación que va a tener la identifica recién con voz y voz ¿cómo van a tener participación dentro de uno de los otros que es el contrato máximo que es la asamblea ¿estamos? y dentro de la asamblea deben participar con voz y voz y en ese dicho como yo digo por esto se va a decir el principio del control democrático ¿estamos? Después existe una participación económica que van a tener los socios y les aseguro que cuando hablan con esto va a ser una de las cosas que van a recordarse a uno de los chavos porque quizás hablamos de dinero es la parte que todo recuerdo lo que se ha todo recuerdo hacer pero el dinero sí siempre se ha tratado así que bueno me recuerdo que pongan atención a ver todo el proceso rango una cooperativa no tiene ningún costo pero sí requiere una participación económica como cualquier emprendimiento que yo me haga trabajo que se va a llevar a cabo necesita de una participación humana y en este caso la cooperativa es muy diferente esta participación económica que vamos a realizar va a ser a través de la fuente de capitalizar ¿cómo lo van a hacer ustedes? dentro de una cooperativa del trabajo ustedes van a tener que aportar cada uno de los socios que iba a ser parte de la cooperativa primero como dije recién de lo que va a la voluntad de la participación de la economía y se va a tener que regresar una participación económica esta participación económica se basa en lo que es un salario mínimo vital y mod hoy en día estamos hablando del fiscal socio para poder ser parte de la cooperativa de trabajo debe comprometerse a integrar el equivalente de pesos a un salario mínimo y telecomunicista en 16.000 o en 275 pesos ¿estamos? para poder empezar la cooperativa pero bueno como es un importe significativo significativo que a veces se disfruta mucho a los amigos porque recuerden que es un importe de la realidad que está uno de los socios no de los socios generales sino que en cada socio del decreto de la cooperativa 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 se hace una suscripción con el total del canal único que está con el S en este momento que es el que dice que recibe pero hace una integración mínima con la cooperativa de la cooperativa que es igualmente al 5% de ese total de la cooperativa sino algo del número que hoy por hoy además de todos los socios de la cooperativa de la cooperativa de la cooperativa cada socio debe integrar el equivalente al 5% sólo 843 pesos por 75 centavos ¿entendrán? Supongamos que la cooperativa que decían además que son 10 socios van a tener que modificar 843 pesos son 75 por 10 no juzgan y no van a ser un jurado oficial según el jurado oficial como el jurado de la cooperativa el jurado oficial obviamente puede ser si tienen un jurado de bancos créditos de la cooperativa de la cooperativa de la cooperativa porque es un banco popular y un salvo un concurso obligatorio entonces van a juntar ese dinero y con un fundamento de la cooperativa que van a enviar van a enviar también una copia de la boleta de impuestos de sitio oficial cuando yo recién le dije que no tiene costo no tiene costo esto me explica un costo ¿por qué? porque la integración de ese capital que están haciendo ustedes es una garantía de que son solventes para iniciar una actividad y que actividad en la actividad se aprobó con ustedes como grupo de cooperativa ¿no? yo para iniciar cualquier empresa debo grabar una voluntad y debo tener un dinero para poder iniciar bueno esto es un aspecto económico que realizan ustedes y va a garantizar un dinario que va a ser el fin que son mínimos los que son retes para poder iniciar una actividad ¿estamos? sí sí sí, Franco ¿por qué no es un costo? porque una vez que se constituya y pase el plazo de este dinero que ha sido el trámite express de dos meses aproximadamente de una hora una vez que pase ese plazo usted va a poder y que se va a abarcar la elección de un posible recuperar ese dinero porque eso va a ser parte de la cooperativa de la cooperativa no quiere decir que lo van a recuperar para cada uno de ustedes para el gobierno de cada socio no ustedes se han comprometido a integrar el total de los transportes con los salarios mínimos y el salario inmóvil han hecho una integración mínima para poder iniciar la actividad pero después ese importe reestorba la cooperativa o hace que no el que se paga ¿te entiendes? porque en algún momento pusimos que reestorba la cooperativa para poder capitalizar la misma ¿y qué puede hacer con ese dinero que se le capitaliza? al capitalizar los compras los bienes para la tarea que se han convertido en los puertos de esa parla estamos por eso que el aporte de capital es fundamental que usted cree que usted conozca con esto si usted le va a hacer una duda con parte de esto para que se quede claro cómo es cuánto tiene que interrumpir para los socios porque es una pregunta frecuente y recurrente entre todos una vez que va a pasar un curso puede levantar la mano y preguntar ¿está claro? dice que está claro ¿está claro? ¿está perfecto? bueno como yo les decía antes de iniciar el trámite van a hacer el aporte mínimo después nos queda un salto y le van a decir pues no me compro la vez que era un equivalente que salga en ningún territorio pero me queda un salto porque esto es un integración único del 5% de ese valor ¿cómo realizo esa derivación lo que queda? bueno eso una vez que usted no a su actividad la mecánica la van a utilizar dentro de la aplicación de la la que van a decidir en cuánto tiempo realizan los resultados necesarios efectivamente usted le va a decir si usted toma el salto del valor del 100% del 5% quiere decir que si lo dividimos en cuánto iguales da 20 votas 20 votas del 8% por 3% 5% repito yo le pongo un ejemplo el salario mínimo del 10% de hoy si el salario mínimo del 10% lo que va a hacer por cambio en la próxima semana que ustedes presentan la presentación dentro de la semana van a tener que hacerlo en base de ese salario mínimo del momento del momento de presentación de la presentación ¿estámos? entonces vas a hacer un salario mínimo igual de 20,000 y ustedes van a integrar 1000 pesos ¿estámos? y comprobar la presentación de la escuela se lo integran así que tengan en cuenta yo se los pongo por ejemplo para que sepan efectivamente de cuánto es lo que hoy van a tener que realizar derogación de Dijero de como bien de Dijero así bueno ¿no? ¿cómo preestro digamos la integración del resto del capítulo que se paga? donde la ECA admite con máximo un plazo de 5 años para realizar esa integración del capítulo ¿qué quiere decir? que ustedes tienen una vez que le otorguen la matrícula y ahí en adelante 5 años van a integrar ese 95% del capítulo si la moderación no quiere decir de que se integre en un plazo máximo para ahorrar ese plazo que le permite la caída lo van a hacer aproximadamente una vez cada momento de ese integración de la universidad y es fundamental que usted que sepa dentro de la universidad de socios yo como socio de la universidad no voy a entender tanto en el hecho como en el caso mi derecho máximo como socio de la universidad ¿cuál va a ser? la participación democrática de la cual hablaba de ese ¿está? esa participación democrática yo la voy a ver limitada si no cumplo con uno de los deberes fundamentales que tengo como socio que es integración de la universidad ¿qué quiere decir? que la integración de la universidad va a estar facilitada a integración de ingreso a una asamblea de un socio que han implementado tres cuotas o más de la universidad ¿entendés? y hay un socio si estamos celebrando la asamblea de un socio que adeja tres cuotas o más bueno la asamblea la asamblea de la asamblea pueden delegar el ingreso de su iglesia que no va a tener en ese momento la posibilidad de su rol de un título máximo dentro de su derecho máximo de un socio democrático que es la participación a la palabra democrática de su voz y eso ahora así que es fundamental y por lo tanto esto es tanto para los socios una obra de la propia democrática o para aquellos socios que se deciden incorporar aquel socio que se decida incorporar a la cooperativa va a tener que en la única democrática requisitos que ustedes que van a ser los milagrúdicos participaciones económicas y voluntarias ¿estamos? pero la participación económica de aquel socio que ingrese posteriormente a la cooperativa va a ser a correr al salario de un grupo que es el pobre que es el pobre que ingrese socio igualmente ustedes le van a dar las mismas las ideas que hayan ustedes para salir del asunto antiguo la cuenta y el plazo ¿estamos? ustedes deciden hacer los dos o tres o cinco años para el interrención va a ser una vez cada tres meses y si deciden lanzar los primeros correlativos lo van a hacer una vez por ver el segundo y la situación total de adicción ¿estamos? ¿qué tiene que va a hacer de que hospital muchas veces los socios lo traen un número yo no tengo dinero si tengo un bien para que si sale un mejor de la comunidad arriba no puedo tener ese dinero para el pastor de la vida pero no sé un bien bien que le va a ser útil a la cooperativa para dejar el que presenta el sanador bueno ¿puedo hacerlo para el bien? sí puedo hacerlo pero el bien se corresponde con la integración de la vida bien efectivo integración con bien no puede ser parcial y tiene ese y si yo tengo un bien tiene que tener un valor mínimamente equivalente igual hay para hacer lo que es el salario de un momento de un momento ¿está? si yo me integré un bien tiene que ir con clave ese bien de 16.275 pesos no se puede hacer integración parcial a través de bien ¿entienden lo que? nosotros les recomiendo que integración de la gananada de dinero porque es mucho menos borroso el sistema de integración con un bien ustedes van a tener que decidir el consejo de administración va a tener que tasar ese bien bueno que se tasa ese bien si ese bien excede el valor el salario tiene que decir cómo retribuyen ese excedente ese socio que aporte un bien y aparte otra cuestión es que uno de los socios aporta un bien a una cooperativa en calidad de aporte de capital ese bien va a quedar siempre en la cooperativa salvo que esta decida de la otra ¿estamos? ¿qué quiere decir? que si el socio quiere decir que retirarse en algún momento de la cooperativa si quiere llevar ese bien que aportó la cooperativa puede decir no entrega el centro llevarle lo que ha hecho de aporte de capital pero el equivalente es un dinero no el excedente a diferencia de que los socios que aportan el socio de la fruta para empezar a trabajar van a empezar a trabajar en calidad de renta cuando un socio hace el aporte de capital por un lado el dinero y por otro lado aporta como presta con una lista para que hiciesen la profesora de la cooperativa ustedes como son se bajen y ahí lo que es aporte de capital en el tiempo donde está escrito que se lo consuelven también para que no cometen ningún leal igualmente yo les quiero dejar la precisidad que a través de las redes que están con nosotros cualquiera se muere que surja en las grandes de las pensiones o cualquiera cualquiera fuera el tratamiento lo digo que tenga en todas las pensiones ¿te va a ir? si hay algunas chicas que tienen alguna cooperativa para los orgánicos yo les puedo hacer rápido para que no quitarles el tiempo y como dije al principio y después de la primera de charla a ver siempre ustedes y nosotros estamos justamente estamos trabajando de manera filada en este caso por una nena pero cualquier uno de los tiempos puede recurrir a través del contacto vía ley vía del demonio con el contacto con la pasión ¿sí? para que no ve la falta que no está surgiendo no solo en el proceso de constitución sino una vez que ya tengo que hubiera también la idea de la relación de la humanidad y sostenible en el momento ¿estamos? bueno dicho esto es probablemente un conjunto que se trata del introductor de la misma de exacto sonidos y por el mismo ¿ah? así nos llevamos a contar lo subido en general y que es de la cooperativa bueno el introductor de la misma cooperativa se divide en órganos ¿estamos? tenemos un órgano máximo que es donde voy a desarrollar todo esto que veníamos hablando es decir el conflicto con el proyecto con gratis con la participación con el otro y este órgano es la asamblea ese es el órgano máximo de la cooperativa porque además el órgano el cual nace los demás órganos tenemos tres tipos de asambleas una que es la asamblea con la cooperativa que es la que van a celebrar ustedes con la cooperativa y de así conformarse con la cooperativa que justamente como el nombre lo dice a los que viene o se distribuye y darle cuenta de la cooperativa y se hace con la cooperativa y vamos con la asamblea con la cooperativa se abuela después tenemos otros dos tipos de asambleas que son las asambleas ordinarias y las asambleas gestorinarias cuando las asambleas ordinarias se van a celebrar mínima 21 veces al año y es en estas asambleas donde se va a limitar la participación de los socios si están incumpliendo desde la cooperativa que es lo que lo habíamos más o menos agradeciendo más o menos corriente y cubriendo todos los temas y la asamblea ordinarias se trata de un primer tema que no era el caso tratamos ahora y bueno para que ustedes tengan una cosa general hay temas que siguen si por la ida le va a buscarse en una asamblea como son los lectores que tenemos de una bala a Ancelonito y demás colegiones y después van a ir agregándole el orden del día de esa asamblea que van a ir agregando de los puntos que crean relevantes para tocar dichas asambleas como puede ser por ejemplo eso lo que te está en el mundo pero puede ser la compra de un pie mueble de un inmueble el alquiler de un almuerzo de un nuevo local para tomar las hechas y va a que sea realmente relevante y suciente de votación de todos los tiempos de la generación hay actividades que para algunos grupos son relevantes y para otros grupos importantes ¿qué quiere decir? y muchas veces estas tareas acaban en el proceder de sus representantes y no en la votación de una asamblea ¿estamos? por eso les expliqué entendiendo la importancia que debe cada uno de sus grupos cada una de las propiedades que van a saber sobre el tema va a ser si se agregó o no al año del día de una asamblea y después tenemos esta asamblea ordinaria que se celebra con el retiro mil dos una vez al año sí o sí por la idea que se celebra una vez al año entonces van a presentar la participación se presenta pre-asamblea si nosotros que somos de 20 mil los amigos que se presentan en esa participación pre-asamblea o asamblea ¿estamos? ¿estamos? corroborando el trato juntamente lo que estaba previsto en esa asamblea así a grandes rasgos y después tenemos como le dije recién la asamblea ordinaria que se celebra es como el hombre lo que dice el seduador lo que está asamblea que quiere decir que se puede celebrar en cualquier momento para tratar temas de suma importancia cuando falte mucho en el tiempo para celebrar la orina ahora para que se entienda con esto que pongamos que llegue a la decisión al mitográfico de la participación del 1 de enero del 19 de diciembre del 19 de diciembre bueno ustedes una vez que cierra cada ejercicio por lo único de la Atlántida tiene hasta 4 meses para poder celebrar el máximo para celebrar la orina como vamos que va el 1 de enero del 31 de diciembre van a tener a Tauri para celebrar la orina de morir en esta calle pero en mayo se presenta la oportunidad de la compra de un tipo que es solamente importa en ese sólito de casos entonces si no van a entregar a Tauri en la que viene en la que se celebra la orina para tratar de usted van a convocar con la misma meca y con la ordinaria o la convocan a otras amplia y con la ordinaria pero se van a tratar solamente lo que se ha puesto en el orden de un día que en el sistema de la democracia entonces es solamente a vocación por eso yo les decía que es tan importante la participación de los granitos de los socios porque acá ven como a todo dentro del esquema de la democracia van a poder participar sobre la toma de decisiones de todas las cuestiones que es importante en la democracia no quiere decir que van a participar en la toma de decisiones de las cuestiones siempre del día a día para eso van a tener representantes y donde se ubican estos representantes que van a venir para llegar a los otros órganos yo como le dije la asamblea es el órgano máximo y este órgano tenemos los mismos órganos van a nacer entonces la asamblea ejecutiva y ahí es donde van el nacimiento de los dos órganos que son entonces cuando se está yo estamos y el órgano ejecutivo y va a tener el otro órgano interno el otro órgano que es lo reconozco otro y va a ser la cifra primero el consejo de la administración quien lo va a integrar dependiendo de la cantidad de socios que sea que ustedes porque esto es lo que está en la obra de la transformación en el que se vuelve a reciclarlo de seis a nivel de socios a nivel de la corporatía lo van a integrar los miembros individualizables con seteos titulares que no van a integrar toda la corporatía en el que usted dice el número pero acá lo van a integrar los individualizables son tres presidente secretario y PSOE ¿no? estos miembros son los que están todas pero es fácil imagínate la organización que excedan los miembros socios o sea que tienen la organización que van a incorporar vocales ¿estámos? dependiendo de la cantidad si son diez que van a incorporar dos vocales sustentes si son cien los vocales pueden incorporar dos vocales que pueden ser titulares y vocales sustentes no sé dependiendo del número integrante de una cooperativa va a ir viviendo el número de valores sí o sí el consejo en mi caso está compuesto por estos tres tiempos que solamente deben ser los tres si son entre seis no de socios si son de diez garantía que hagan la cooperativa y cuál es la función que va a tener el consejo de la integración va a ser cumplir en el día a día que mandan y se decide en la asamblea ¿estámos? todo lo que es la de los votos en la asamblea lo ejercen lo ejecutan los representantes del consejo de la integración en el día y después como se dice recién tenemos el otro otro que es el órgano de control que es la sindicatura que va a estar integrado con un síndico en una disipulsa y su gente acá lo mismo puede integrarse por más miembros en el caso que suena con la adiós con los más amplios de los socios la sindicatura puede ser protegiada y quiere decir que van a ser varios socios integrados de la integración de la sindicatura siempre que sea en uno de paz estamos con en un número amplio de socios que quieren elevar un número de síndicos va a tener que ser siempre el número de paz de tres parámetros que hacen por eso ¿me entiende ahí? dentro del consejo de integración las personas que involucran en el consejo no hay ninguna de integración en cuanto al parente quiere decir que pueden estar emparentadas entre sí las personas que involucran en el consejo de integración pero sí existe una de integración negra que se está en la parte de la gente porque muchas veces se conforman operativas con muchos familiares entonces a tener en cuenta esto que el órgano de la sindicatura como el rol que tiene es el control ¿y qué lo controla? controla al consejo de integración ¿qué controla? que cumpla en el día a día lo que se ha decidido en el momento y la sangre estamos en el síndico va a ser los ojos y la voz dentro del consejo de integración de todos los demás a esto muevo que existe una limitación de que nadie que ponga parte de la sindicatura puede estar emparentado hasta segundo grado como un miembro del consejo de integración ¿qué quiere decir hasta segundo grado? padres con hijos hermanos con libres ¿está? ¿puede ser parte dentro del consejo de integración padre e hijo? sí como lo dije recién no hay ningún problema pero no puede haber por ejemplo el padre dentro del consejo de integración ocupando una madre como residenta y un hijo como síntico ¿se entiende? esto no se puede esto debe haber una impuesta porque ustedes van a tener que decidir en automática de cargo y ven con esta regla de integración ¿se entiende? está dentro de lo que es el productor de integración asamblea por lo máximo consejo de administración son los representantes de la operativa y te da a mínimamente expresión de secretaria que es el profesorero después se verá según el número de sus filetón de morón y luego de los otros que es las indicaturas ¿está vos? a esos tres órganos que son los internos se les suma un órgano más que un órgano externo que es la auditoría externa y esto tiene que ser integrado por personas que sean tocadores públicos particulares para poder afirmar todo lo que se pone en la casa en el caso de TELA hay muchas acciones dentro del grupo que sea contador público más titulado ustedes pueden elegir los homosínticos y al mismo tiempo pueden hacer las veces la auditoría externa no hay ningún problema esa es una facultad que se denle pero no quiere decir que ustedes dentro de la operativa sí o sí tengan que tener un contador no si no tienen se busca en la auditoría externa una palabra muy importante se entendió todos los tiempos de cultura luego se va a tener una segunda las las recorderas pero entonces se va a tener que o expectation mass man o nada Gracias.